Hola, Santi. ¿Todo bien? Todo bien. Escuchá, ¿tenés condones? ¿Para dónde no necesitas? Ya. ¿Ahora? Sí. ¿Pero esperás que sea de noche? ¿Para dónde vas a coger ahora? No sé, Mica dice que conoce un lugar. ¿Y ya cogiste vos? No. ¿Nunca? ¿Conciste forros? No. No quiero hablar de eso. Perdón. ¿Vos sabés lo que es el Glyptorys? Sí. Perdón.